Un falso adelantamiento puede convertirse en una tragedia cuando circula en carretera. Es por eso que las autoridades de tránsito hacen un llamado para que los conductores eviten estas prácticas que son frecuentes en las rutas de la zona sur. La carretera interamericana y la que comunica con Dominical están dentro de los controles que realizan los miembros de este cuerpo policial. Es un tema de jugársela, lamentablemente ese jugársela es lo que ha dado en muchas ocasiones a que se topan un vehículo diferente y ocasionan un accidente. De ahí que tenemos oficiales en puntos específicos, tanto en el Cerro de la Muerte como en la Ruta Dominical y en la Costanera. El llamado de las autoridades también va para los conductores de vehículos pesados para que colaboren con la circulación y así evitar que la desesperación de la otra persona al volante pueda causar un accidente que puede ser fatal. Viendo un tema de tratar de orillar a lo pesado, también hacemos una llamada a conciencia a los conductores de vehículos pesados, de que por favor nos colaboren, no necesariamente que tenga que estar el oficial ahí para que haga esa maniobra de orillarlos y que se dé paso a vehículos livianos, sino que por conciencia propia, si ven que traen una presa de 50 o 100 metros, utilicemos el sentido común, nos orillemos apenas podamos. La precaución es importante cuando se conduce, pero también la colaboración en carretera juega un papel muy valioso. La multa por adelantar en zona prohibida es de 326 mil colones, además de 6 puntos en la licencia de conducir. ¡Gracias!